Ese pavo como guy walking, ¿tú también te vas? Ayuda, ayuda, loco Ayuda, ayuda, auxilio Ya lo conté, y de hecho ayer lo voy a contar porque hacía tiempo que me lo conté y me preguntasteis mucho y no... ...contar Tengo Tú eres como Hadan en tu equipo, nene Vas a 8 godes cada dos partidos, más o menos Literal, aproximadamente Creo que un poco más, ¿eh? ¿Tú te inspiras en Hadan cuando juegas? No, la verdad es que... Vaya puto asco, ¿eh? Solo estar empujando la bola Qué asco, ¿verdad, eh? Qué asco marcar godes, en verdad Sí, sí, sí Qué asco me va a marcar 5 en Champions Qué asco, en verdad, ¿eh? Mira esta combinación No te he visto, la verdad, fallo mío Yo, yo, yo también Toma, passback ¿Qué quieres de ser? ¿Medio? Ahora sí Ahí está ¿Tú crees que el mejor delantero centro del mundo es... Erling Haaland? ¿Banking chat? Eh... No Delantero centro, eh, repito No ¿A quién pones por delante? ¿Quién es el delantero centro del Napolet? Ah... ¿Era de Oshimen? ¿O no es delantero centro? Es que no me acuerdo quién es No sé si es... Oshimen o el Karam... Es que no sé... El jorgiano no sé ni cómo se pronuncia Ya Karashka es que es... Eeeh... Ese Para hacer pelea, ¿eh? Está de extremo, ¿no? Oshimen, ¿no? Oshimen es el delantero centro, ¿no? Oshimen es el delantero centro, ¿no? Oshimen es... A ver, ese no es el mejor del mundo, pero yo creo que está mejor Haaland Pero Oshimen va a botan Dink, sí Bueno, pilla eso, ¿no? Oma Oshimen Oshimen A ver, para mí el mejor del mundo delantero centro es Erling Haaland La verdad Erling Haaland Segundo puesto para Ferran Torres Factos Cuando no es ni delantero centro, pero bueno Factos No, no Si este año la Champions no la gana el Napolet Me va a cabrear Yo en verdad quiero que la gane el City, ¿eh? Me cae bien Haaland, me cae bien Peck El City como tal me cae bien Porque literalmente es el mismo propietario del City que es Girona Puedo marcar y seguir el Torres, en verdad En el Napoli hay un mexicano, ¿eh? Entonces yo quiero que gane el Napoli El Lozano, ¿no? ¿Se llama? Si, si, si El Chucky Lozano Bueno, a mí también A mí me cae también muy bien el Napoli, ¿eh? Es un simpatizo La verdad De Italia es mi equipo favorito Pero solo con que no la gane el Real Madrid Si De hecho, ¿eh? Perran xd A ver, estamos de ironía, Toni Obviamente Perran Torres No es el mejor delantero centro del mundo Es el mejor extremo del mundo, ¿sabes? ¿No me piensas jugar? Madre, nene ¡Ay! Ya meto yo, bro Nada, tened nada, ¿eh? Qué jodido ser antimadridista más en Champions Bueno, a ver, a mí... No te voy a engañar Si pierden, me voy a desgrar Pero si ganan tampoco me van a poder desgrar Me suena toda la polla, la verdad A mí, vamos, como si el Barça pierde Me va a joder al principio, sí Pero bueno, la vida sigue Bien, otro partido ha ganado, chavales A mí me da igual De que no quiero discutir a mí del que ha sido meso de apoya Gano el Barça, me alegro, ya está, punto Me da igual Claro, demostrado que el VAT superior, ¿no? Efectivamente Pero como es del Girona también Pues le contrarresta un poco, esa felicidad Bueno, empató, empató No perdió Un empate Está mal Contra el Rayo Vallecano El Rayo Vallecano Sí ¿Cuánto vale el Rayo? Vaya equipazo, ¿eh? No, de verdad ¿El Rayo? Pues es buen equipo, ¿eh? Sí, sí Claro, ¿quién jugó ahí? A mí me da un tuputa madre Pues está Falcao Radamel Falcao, ahora mismo A que se lo conoces Vale Sí, lo conozco Pero es cuando ahí Radamel Falcao Saludo Bueno ¿Tú sabes quién es Cristian Estuani? Nene Eh, me suena O sea, delantero centro uruguayo No, es como la sombra de Kapani Duy Suárez, ¿no? Más o menos Ok Bueno, me da sombra El más tirando Ah, bueno Un trocito Un trocito pequeñito Pero bueno Ha hecho cositas Bueno, voy a tirar alguna Después está en el giro, ¿no? Un saludo Es una vivienda Submáquina Hostia Ha pasado un poco de fuerza Un poco más ¿En qué momento Falcao decidió irse a Vallecas? Ni quedó fuera mal ¿Eh? Tampoco mal equipo Ray Vallecas, no Media tabla En una diga En una diga Top Te da 5 grandes digas No sé A ver, que tiene 36 años, ¿no? Por ahí, o 37 Falcao Mejor que irse a Val Nasser Es de Colombia, ¿no? Falcao Es de Colombia, ¿no? Falcao Sí A ver, que es verdad que no van a hacerte pagando 100 millones Pero si vamos a competir Claro Claro Claro, a ver Uno tiene un caché, ¿no? Un cristiano Pues, obviamente, no Porque Vallecano no va a ir Entendible, cuanto menos Oye, Dani De verdad Yo te lo digo en serio, ¿eh? Y con todo el respeto del mundo Me estás dando un poco de pereza, ¿eh? O sea, la gente así Como tú del fútbol Sea de equipo que sea Me da pereza De verdad Que es que ¿Tú crees que me va a importar a mí que gane el Madrid o no? Me ha de gran En el momento ¿Pero me va a salvar la polla? ¿Me va a salvar la polla? ¿Me va a cambiar mi vida? Pues no He piqueado ¡Me cago en tu puta madre! Me ha parado Pero si yo soy pichodober Dani Deja de... Soy pichodober ¿Te quitas o qué, tío? No entiendo No entiendo Venga, ese sí que te ha quitado Pero un ratito fuera Sí, la verdad es que sí, se está haciendo pesado ya, ¿eh? A mí la gente así del fútbol Del equipo que sea Me da pereza ¿Quién para vosotros es el mejor jugador del mundo del fútbol ahora mismo? Actualmente No te da historia Actualmente Actualmente Sí Sí Yo creo que el debate estaría entre Messi, Mbappé y Haddad, ¿no? Madre, vaya Pepo Mbappé, Haddad o Messi, ¿no? Es un poco Casey Pagazón, dice Factor Factor Es un gran jugador Dejaba llevar ya, ¿no? Vinicius también está Vinicius Yo creo que estaría el debate entre esos cuatro jugadores, ¿no? Oye, yo sacaría a Vinicius, la verdad No, a ver, a mí Vinicius la verdad es que me parece un jugador, ¿no? Eric García Factor Romelo, la caca Focayo, Saka Yo creo que jugador como tal Estaría entre sus jugadores, ¿no? Jugador como tal, Jalan Jalan, Mbappé, Messi o Vinicius Creo que estaría entre sus cuatro Madre Yo creo, Nene, ¿no? Nene ha flipado con eso La has sabido como cuatro segundos más tarde ese pinch Por el ping Uy Vale Me quieren pegar una partiza Venga Toma otro Remata, Nene Es así, ¿no? Ah, no, es el torre Nene Atento, ¿eh? No, no Nene, Nene Nene, Nene Nene, me está grabando, ¿eh? Nene, me está grabando No lo había visto volar y después me bajé y ya no alcanzé, hermano Ahí, adiós No, este que es que porque se lanza Ronaldinho de Kingswick dice uno Factos Wow, me salió un tiktok Sí Toma Y este es el mejor detrocampista del mundo Ahí se ve el gif del Valverde Están pagando un tiro Están pagando un balón de literalmente mixtos, ¿eh? Me dio penilla, la verdad Mua 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 Nada Más en forma diría hoy Hadan Si, ¿no? A ver, es que también si llega Mbappé y te mete tres goles en un Mundial Si, ¿qué es eso? Pero... Actualmente Si hablamos de que el Mundial había pasado, ¿no? Esto es... Bueno, no, claro Tampoco ha pasado tanto Tampoco ha pasado Tampoco ha pasado Tres ¿Cabades? 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 Esta que está lentito Esta que está lentito ¿No será que Nene Creative se lo han estallado? Yo no tengo gusto Y ahora Alexis Sánchez Que se había pintado para el retiro Está en Marsella, ¿no? Ahí Petándolo Yo no estoy, ¿eh? Petándolo Ah, pues es que estoy Muy fácil Muy fácil ¿Has tenido 84 puntos? Fácil, chaval Fácilísimo La humildad ante todo, ¿no? Si, si, si Hay que jugar a los niños Pues yo Se la va a ganar Pues vamos a ver ¿Qué es esta confianza en el equipo? Yo así no rindo, ¿eh? ¡Oh! Se la para Muriki Se la paró Muriki Mundi Me ha hecho fake Obsidio Lo he visto, ¿eh? Esta nene creativo ¿La toco? ¿La toco? Bueno, sin vergüenza ¿La toco? No sin vergüenza, ¿eh? No tengo gusto ¿La toco? ¿La toco? ¿La toco? ¿La toco? No tengo gusto Me viene a matar Ayuda Tuya ¿Ya estuve en otro race? Otra, otra Otra, otra Esa tuya Esa tuya ¿Nene? En fin, nene, ¿rematamos o qué, tío? Me ha confiado, me ha confiado Oye Tranquilo, ¿eh? Se viene el gol Si, si, si Pero da yo Vamos a dar lo suyo Vámonos Atento, ¿eh? Oh, nene No Patinen, pati Si, si Si, si Vale He apuntado mal, he apuntado mal, eh Y el downgrade más grande del fútbol En plan de jugar súper bien a jugar mal Pero mal de fatal Dame Rodríguez No, yo creo que o Eden Hazard o Dede Ali Dame Rodríguez Isco O Isco también, ahí está, eh Cuidado, nene, eh, buena Yo, yo la meto cuando quiero, ¿sabes? Si, si, claro Como la vida misma Como la vida misma ¡Aaah! Vamos Para nadir Como en señal conejo directo, eh Como me gusta No, no puedo más Voy cheta Madre mía Vamos a... ¿Qué? Que fea Si está guapísima Si está guapísima En base de este En Madrid tiene a Hendrik Si, bueno, pero hasta 2024 Me acabo de preguntar Uno por el chat Mi invitado Araujo Bueno Perdón Cada uno tendrá opiniones, ¿no? Me parecen dos muy buenos jugadores, ¿no? Yo soy del Barça y tal Pero... Pero yo... Me guío por lo que diga Maldini Mundo Maldini Y Maldini dice Que mejor Araujo Siendo objetivo Araujo El mejor es Nacho Bankenshat No, el mejor es Carvajal De verdad De verdad Aquí todos los de fútbol Tal La mayoría Son de España Opiniones en la selección Pues los he convocado A ver, hay algunos que digo Vale Y hay otros que no os cojo ni con pizzas No, yo es que hay unos Es que no lo he visto en mi vida En plan, lo que no entiendo es Me he visto todo de los Asuna En mi vida lo he visto Yo... Yo lo que no entiendo es Dices a Sergio Ramos Que quieres juventud No sé qué No sé cuántos Y te llevas a Gallego Aspas Permíteme decirte Que no entiendo No entiendo nada O sea, no sé Yo creo que Sergio Ramos Debería ir, sinceramente No sé si opináis lo mismo que yo A ver... Lleva a Carvajal No sabéis, ¿no? Pues... Sí Te he puesto comida hoy Y te he puesto de todo Te he puesto... No, te he puesto pienso Te he puesto rúcula Te he puesto de todo Llegad, cuidado Cuidado Parenla Oye, Nen estás O está muteado Estamos... A Focus A Focus Te noto... Te noto activo que lo que... Jejeje Coño, que bien Bueno, pues por esa regla de 3 También traes a... A... A Sergio Ramos, ¿no? Mario Porque yo creo que por nivel Sergio Ramos no está tan mal Como dicen Opinión personal Y mirad que... Yo soy de Barça Bueno, es el PSG, ¿no? Pero... Entendéis, ¿no? ¿Dónde van dos tiros? Esta Morata ha convocado, ¿sí? ¿No? A ver si Es que esta es mi última partida Pues me estoy muriendo de hambre No he cenado Para una Para una No me he hecho dos croquetas o tres, que me he hecho. Saludos a Sonichi barra baja 20. Este tío que sí gimnasio que sí, hostia, y después no come. Bueno, claro, hay que estar a dieta. Estero weao, equipo, ¿me ayudáis? A dieta, dos croquetas. Claro, bro. Quita. Tuya, Nene. ¿Nene? Ahora sí. Ahora sí, eh. Esos sí son pases. No me jodas. No, ok. Eso era otro pase, pero no hay nadie para rematar. A ver, hay defensas, ellos también juegan. Bueno, ahora hay uno menos. Y esto era otro pase. Ya, pero no está Nene creativo para rematar. Aquí lo está aquí, eh. Nene, ¿tienes boost? Sí, sí, sí. ¿Pero? No creo, ¿no? No lo he de falta. No creo, ¿no? No. No. Tengo un conejo de la pantalla y no puedo jugar. A ver. A ver. Gol. 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 Se mea. Yo. ¿Equipo? No, 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 no. Es trobeado, es trobeado. No, perdón, perdón, perdón. No, ves. Tiene la polla de decir equipo. No, 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 no. Pero un pase, era un pase. Pero me ha salido mal. Ya se mea en su sitio, pues no. 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 Bueno, sí. Sí. Eso sí, yo tiene, pero está mal. Este sitio está mal. No tiene que mear ahí. No, pero se ve en el baño. No, sí, en el baño sí, pero no entro hasta acá. Pero hace el baño. Se mea. Bueno, sí, bueno. A ver, punto positivo ahí. En el baño lo haces. Esto es correcto. Esto es correcto. Esto es sueldo, pero bueno. ¿No? Estoy de pasar la fregona hasta los cojones, vamos. No toma boost. Métela, Torres. No podía. ¿Se limpia cuando termina, por lo menos? A ver, ella siempre está limpia. Supongo que se chupará dos pies o algo, o no sé. ¿Verdad? No se va a hablar de eso, ¿no? De cómo te salgo del cuyo. Todo se critica de Gimbo. Toma. Qué bien está, qué coño, qué bien lo has hecho, tío. Qué mierda has hecho ahora. Oye, pero vamos a ver. Oye, Torres, que te ha ganado Mundi Indie. Ganó Paxo de... No, de hecho lo he ganado. Bueno, bien. Y gracias a eso, el balón ha caído. Bueno. Pero que tengo que cerrar directo. Y grabación. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, ay, Bunny. Tranquila. Bueno, yo paro ya, chavales. Tres. Bien jugado. Cinco partiditas lo he ganado, creo, eh. Tres. Tres.